La Muy Cucaracha Limpiecita la cocina, limpiecito el comedor Limpiecita la vajilla, limpiecito el corredor Y muy enojada, la Muy Cucaracha subió a su carcacha Y sin comer nada, se fue Limpiecito estaba el techo, limpiecita la pared Limpiecito el lavatrastes, limpiecita el hoyo exprés Limpiecito estaba el techo, limpiecita la pared Limpiecito el lavatrastes, limpiecita el hoyo exprés Y muy enojada, la Muy Cucaracha subió a su carcacha Y sin comer nada, se fue